En el contexto de la enfermedad, de la pandemia por COVID-19, estamos en una fase comunitaria. Eso significa que podemos contagiarnos del virus en cualquier lugar de la ciudad. Partiendo de este punto, la dirección asumió el reto de buscar si algún trabajador de salud tenía pruebas positivas. Nosotros hemos empezado el proceso el 16 de abril, de manera gradual, como ya lo explicó el doctor Alfaro, tratando de identificar casos positivos en las áreas sensibles o en los lugares donde podríamos tener pacientes COVID-19 positivos. Importante mencionar también que en ninguna área del hospital se ha tenido pacientes COVID-19 positivos. Por eso es que estos tres casos presentados en el hospital no podemos mencionar que son contagios dentro del hospital. Eso es puntual. No podemos decir que me contagié en el hospital. Como ya hemos dicho, nuestra prioridad es nuestro personal de salud. Por eso hemos empezado nosotros con una gestión desde el 16 de abril a testear a todo nuestro personal. Se ha avanzado y tenemos programaciones para seguir haciéndolo. Obviamente, las pruebas no están a disponibilidad fácilmente y estamos tratando de cubrir a las áreas principales del hospital y de los que están más involucrados en el contexto. También decir que la comunidad cajamarquina debe estar tranquila, que como hospital regional estamos preparándonos en lo que se nos ha solicitado para tener áreas diferenciadas, para poder atender a estos pacientes en área crítica. Y también estamos preparando 40 camas adicionales para poder atender en el caso sea necesario a los pacientes que sean casos leves y moderados. Nosotros estamos comprometidos con la comunidad y queremos que ellos entiendan que estamos poniendo todo el esfuerzo en nuestra parte. Doctor, hay personal de salud que indica que no se cuenta con el EPP necesario para poder enfrentar y afrontar esta situación. ¿Qué hay que decir al respecto? Bueno, al respecto hay que mencionar que el hospital tiene EPP adecuado. El EPP está diferenciado. Hay áreas donde se atienden a pacientes COVID positivo y ellos deben usar ese tipo de EPP. También es importante conocer que a nivel nacional y a nivel mundial no hay mucha disponibilidad de este tipo de EPPs y eso nos hace a nosotros optimizar el uso. En relación a esto se ha planificado en el hospital en la optimización del EPP tener días en grupos de trabajo para no estar entregando EPP de manera continua, sino organizar a todo el equipo de salud para poder optimizar tanto el personal como el EPP. La idea es que nuestro personal también tenga un distanciamiento laboral para que también se proteja de esa manera y también optimizar nuestro EPP. Tenemos protocolos ya establecidos claramente y en cada lugar tenemos identificado qué tipo de EPP debe usar el personal. Bueno, el hospital regional saben todos que es el único hospital de mayor complejidad de toda la región. Estamos recibiendo, seguimos con la atención, recibimos pacientes de otros lugares, de otras provincias. Nos mantenemos a la vanguardia de todo el estado de salud de la población. Por lo mismo, las medidas que nosotros estamos tomando ante los casos que han salido positivos, que les aclaro, no son 20 ni 22, son tres casos, IGM positivos y ya las medidas tomadas han sido aislar al personal, desinfectar, también tamizar a los contactos directos, trasladar de algún servicio o pacientes a otro para que se proceda a hacer la desinfección y continuar con la atención, porque nosotros no podemos parar la atención, pero sí tenemos que seguir con nuestras medidas de prevención, como las hemos venido haciendo desde un inicio, tanto con los equipos de protección personal, que son de acuerdo a un protocolo diferenciado, y las medidas de bioseguridad generales, mantener la limpieza, la higiene, tanto en la persona como en los servicios. Y también invoco al personal de salud a tener responsabilidad, no solamente cuidarse dentro del hospital, que no hemos tenido ningún caso positivo en pacientes, comprobados con pruebas rápidas y pruebas moleculares, también este cuidado sea fuera del hospital, con nuestras familias, cuando salgamos al mercado, cuando vayamos a un banco, hay que mantener esas medidas de bioseguridad, cuando uno sube a un bus, estar con la mascarilla, y también pues se ha evidenciado que muchas veces, a pesar de ser personal de salud, no nos cuidamos. Entonces, por allí vienen nuestras medidas, nosotros seguimos, y sí tenemos la responsabilidad, en ningún momento hemos ocultado información, se brindó al personal que salió positivo, al jefe inmediato, y procedimos con las medidas adoptadas como comité COVID. Y por eso es que nosotros estamos dando la información oficial a todos los medios, a la comunidad, para que mantenga la calma, al personal de salud, también a ser responsables en la información vertida, porque es oficial lo que nosotros estamos diciendo, y no con las intenciones de ocultar información, como se viene diciendo. En el caso del personal de salud, que ha dado el marcador de memoria, es un personal de salud, que estuvo expuesto en un promedio de cuatro semanas antes, o de repente inclusive más tiempo. Entonces, no son contagiantes, pero a veces la gente no entiende ese tipo de, si es positivo o no, en este caso, a pesar de que no contagian, se les envía algunos días a domicilio, pero no hay ni siquiera, por ejemplo, el problema de que hay que hacer vigilancia, seguimiento de la misma familia, como es en el caso de los que aquellos salieron positivos, en el marcador agudo.